Hola amigos del Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez, les doy lo más cordial bienvenido desde su programa de revista, que tiene la firme intención de que conozca más a fondo los deportes y también a sus principales protagonistas, desde los niños que apenas están arrancando la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también a sus representantes de Jalisco que ponen muy en alto el nombre de México con sus resultados, marcas y sobre todo medallas en eventos de carácter internacional. Vamos pasando la etapa de Juegos Olímpicos con resultados muy destacados para la delegación mexicana, se superan las cinco medallas, se cumple con la expectativa y sobre todo con algunos deportes que sorprendieron al conseguir metales que no lo habían hecho o algunos atletas que hicieron historia en este evento al conseguir un metal sobre todo de primero o segundo lugar, que fue destacada la actuación. Pero pasamos a la página del deporte convencional y ahora abrimos el libro, pasamos a la página del deporte adaptado. Estamos a semanas para que arranque la actividad de los Juegos Paralímpicos y los representantes mexicanos, los representantes de Jalisco están listos para estar presentes en esta magna competencia. Viene una revancha para uno de los más destacados jaliscienses, hablamos de Pedro Rangel. Ha ganado prácticamente en todos los eventos y sobre todo en todas las justas olímpicas o paralímpicas en este caso, ha ganado preseas. Viene una revancha para él porque no participó en la última edición de Tokio 2020, ahora estará presente en la competencia de paranatación en París y platicamos con él de cómo se siente y cómo está preparado ya para poder afrontar una magna justa más a nivel ahora en París y sobre todo para poder dar el resultado para Jalisco y para México en este evento. Uy, pues ya con la edad, bueno, principalmente estoy bien. Y respecto a la segunda pregunta, pues ya con la edad es bastante complicado. La verdad es que me he estado metiendo ahorita, ya que se acercan las fechas ya para la competencia, pues bajan las cargas en kilometraje, pero aumenta la intensidad en los entrenamientos. Entonces, ando muerto las 30 horas del día, se convierten en 30 horas porque la verdad no hay espacio para descansar o el cuerpo no se alcanza a recuperar cuando ya tengo que meter otra sesión y pues llego con deuda. O sea, la verdad es que ya el organismo no se alcanza a recuperar. Pero contento y con ilusión de unos Juegos Paralímpicos más. La participación es muy importante, sobre todo en el paralimpismo, porque hay que darle auge, hay que estar presente. En Tokio no me tocó ir, no sé por qué. La verdad es que tenía tiempo para estar en finales. Y mi final, la final de mi categoría, de mi estilo, se nadó con siete nadadores. Yo era el octavo y pues andaba ocupando yo como un lugar sexto o un quinto lugar y no fue posible ir. Entonces hay que darle auge, hay que estar presentes para servir de inspiración a las nuevas generaciones y pues para llenar los hits, para que se le dé auge a la natación paralímpica. La verdad es que no he podido hacer, en el proceso pasado, en el de Tokio, se vino pandemia. No pude hacer bien una temporada por todo lo que conllevó. Yo soy como que muy sensible a eso de tenerme que alejar de la alberca. Soy bastante celoso con esto de mi natación o de mi entrenamiento. A veces me muevo, pues, o sea, me muevo para poder estar presente en mis entrenamientos. A veces no son entrenamientos en agua. A veces tengo que estar entrenando afuera del agua, pero siempre soy muy constante. Entonces cuando me cortaron todo el proceso de alberca y de todo ese rollo, me costó muchísimo trabajo y no pude hacer como muy bien la temporada. Entonces tengo bien atravesado el oro panamericano, que ese oro está bien a mi alcance, pero con todo. Entonces yo creo que sí me voy a aventar un proceso más para de menos en el panamericano llegar y poderme retirar más decorosamente. Siempre es una fiesta. La villa es una fiesta. Entrar a este mundo, al mundo de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, es una fiesta. Es una algarabía muy, muy bonita. Entonces yo espero eso con sus dimes y diretes. O sea, no todo es miel con hojuelas. Ahí realmente un atleta llega a trabajar, a afinar detalles para poder dar un 100% en la alberca. Entonces pues no es así como que uno va de vacaciones. Mis expectativas, mi pronóstico para estos Juegos Olímpicos es meterme a finales y en finales todo puede pasar. Aunque hay temas ahí, extranatación, que no tienen nada que ver con el deporte en sí. Tienen que ver con clasificaciones. Las clasificaciones en el mundo del paralimpismo, desgraciadamente hay personas que fingen discapacidades y se meten a las categorías no perteneciendo a estas categorías. Y afectan enormemente el paralimpismo y el deporte porque ponen marcas inflanqueables para una persona que en verdad sufre la discapacidad, que no sufre, que tiene una discapacidad, que lo limita físicamente en sus capacidades. Pues las marcas que ponen estas personas que no tienen una discapacidad son inflanqueables. No las puedes alcanzar, no las puedes perseguir, no las puedes romper. Pero pues hay que jugar el juego que nos toca jugar. El mío es participar, dar el 100% de mis capacidades, dar un 100% de mi natación y es lo que yo voy a hacer. Hay esperanzas porque he visto que cambiaron las reglas de la, ya no es la fina, ya es otra asociación la que está rigiendo el deporte, la natación específicamente. Entonces hay ahí como que oportunidades de que los detecten, ¿no? Porque por ejemplo en mi categoría hay nadadores que hacen patada de ondulación y está como que medio permitido, pero siempre y cuando la patada no sea propulsiva. Es un movimiento que el cuerpo hace con el estilo, ¿no? Pero estos cuates sí se ve que tienen movimiento de agua y que su patada es efectiva, ¿no? Es una patada debido a su discapacidad, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de esperanza de que sean detectados y de que los quiten de la categoría, ¿no? Y no nomás en mi categoría, sino en todas las demás categorías. Entonces, pues vamos a hacer la chamba, vamos a trabajar, vamos a llegar al 100%. Hemos estado trabajando aquí en entrenamientos para poder llegar y nadar un 100% al 100%. Entonces, a eso vamos. No vamos a hacer otra cosa más que eso. Y yo nomás voy, nado y prácticamente me regreso. Este tipo de eventos me generan así como que mucha nostalgia. Entonces, como que ya le agarré el almohadito ahí para nada más llegar a hacer la chamba y regresarme sin involucrar tanto las emociones porque luego me pasan factura, ¿no? Me quedo acá como un mes todavía con el romanticismo este de los Juegos Olímpicos y no es agradable, no es agradable a que hay que volver a retomar nuestra vida, hay que volver a retomar nuestros entrenamientos y poder seguir para adelante lo que sigue, ¿no? Yo estoy persiguiendo, personalmente estoy persiguiendo una marca de 1.36, 1.36 y medio y ya si podemos meternos en 1.36 bajo, 1.35 alto, pues sería genial, ¿no? Eso nos colocaría en el lugar quinto del ranking mundial y no sé cómo esté la participación de los rusos, por ejemplo, que los rusos traen ahí como que una sanción y hay dos rusos que están en los primeros lugares. Entonces, no sé qué realmente suceda. Entonces, ahí se pueden mover las... Se pueden mover, o sea, la verdad es que desconozco si vayan a asistir los rusos, si nada más vaya uno, si vayan los dos. Entonces, pues con mi marca me alcanza para un quinto o sexto lugar y si la logramos hacer, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Esa es mi chamba, mi chamba es hacer esa marca y ya por lo que venga ya es ganancia, ¿no? Sí, mira, nosotros planeamos dos competencias previas. Una fue en Estados Unidos y la otra fue en Berlín, Alemania. La competencia al abierto internacional de Berlín es el máximo, ¿no? El máximo... Después de Juegos Olímpicos y de Campeonato del Mundo está esta competencia de Berlín, que te da un parámetro bien de dónde estás, ¿no? O sea, te lo señalas y con crucecita, ¿no? Tú estás aquí, ¿no? Entonces, son los dos que proyectamos y los dos los metimos. Yo llegué con carga porque yo ya estaba... No alcancé como a sensibilizar o a marcar un descenso para tirar buenas marcas porque yo ya estaba calificado a los Juegos Paralímpicos de París. Entonces, no me funcionaba descender para tirar una buena marca. Yo a las dos competencias llegué con entrenamiento tope. Entonces, no fueron buenas marcas, pero pues eso me da pauta para ahorita estar nadando cienes por ciento en la alberca, ¿no? Aparte aquí Zapopan. Yo vivo en Zapopan, municipio de Zapopan. Siempre ha estado al pendiente de mí y de mis compañeros. Entonces, en ese aspecto me he sentido arropado. Code Jalisco, pues, en las instalaciones siempre me las ha proveído. Siempre me ha dicho, yo digo, quiero entrenar a las cuatro de la mañana y a las cuatro de la mañana hay personal aquí atendiendo para que yo pueda llegar a entrenar. Entonces, no les puedo pedir más, ¿no? A mí ponme alberca y yo nado, ¿no? Entonces, me he sentido arropado, me he sentido bien. No sé, tal vez a algunos compañeros les carezcan de la situación, pero yo en lo personal me he sentido muy arropado. Estamos de vuelta en Al Máximo. Agradecerles por el favor de su preferencia y que a través de las pantallas de UDG TV Canal 44 pongan una pausa con lo que estén haciendo en sus hogares porque llegó el momento de hacer ejercicio, de activarnos, saquen su tapete y con mucha actitud y también con el objetivo de conocer nuestro cuerpo, respirar, bajar los niveles de estrés y ansiedad y lo más importante, bajar las molestias en articulaciones, en músculos que se nos pueden dar haciendo ejercicio, practicando deporte o inclusive de tener una mala postura en el trabajo se nos pueden generar problemas en la espalda, en diferentes zonas del cuerpo, que nos ayuda también, Adriana, a bajar la molestia y sobre todo a disfrutar de nuestros días de una forma muy diferente, ya con menos dolor y menos molestia y sobre todo generando una cultura para hacer deporte desde los más pequeños hasta los más grandes del hogar, que es el objetivo que tenemos en Al Máximo. ¿Qué nos preparó Adriana en esta ocasión? Vámonos con ella. Estamos otra vez aquí haciendo nuestra cápsula de ejercicios para la salud desde el Centro Cultural Altagracia. Acuérdate que trabajamos el material del palo en esta ocasión. Si no tienes en casa, agárralo, el de la escoba, el que sea, pero siempre va a ser bueno tener un material en casa para podernos facilitar el ejercicio. La semana pasada dijimos que íbamos a trabajar postura y hoy vamos a trabajar postura. Ok, vamos a tomar el palo, vas a hacer tu previo calentamiento en casa, acuérdate moviendo hombros, moviendo cabecita, elevando y bajando, siempre sincronizando con la respiración y ahí termina tu calentamiento con un poco de elevación del brazo, anclar los glúteos, contraer el abdomen y quiero que empieces a hacer esto, para estirar un poquito la espalda baja y la espalda media. Bajamos, inhalamos profundo, arriba. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, arriba. Y en la siguiente, para no complicártela, quiero que flexiones un poquito las rodillas, active los dedos de tus pies, ancles y esquiones y lleves el palo en dirección hacia tus pies y vas a hacer una conexión ahí. Ok, muy bien. Tomas con mucha fuerza el palo y vas a empujar tus piecitos hacia adentro. Pareciera que la terapia está en los pies, pero al empujar, estoy jalando los ligamentos del manguito de los rotadores por la parte posterior de mi cuerpo. y ahí bombeo. Uno, dos, tres. Lleva la barbilla adentro y con eso vas a estirar bien rico la espalda media. Inhala profundo, arriba. Exhalo, lleva el ombligo hasta la espalda y vuelve a meter tu cabecita. Y vas a sentir cómo estirar la espalda media y la espalda baja. Inhala profundo, vamos arriba. Y caminamos con nuestros talones despacito hasta ver a dónde alcanzamos a extender los isquiotibiales o la parte posterior de mi pierna. Si logro conectar mis rodillas al tapete, puedo estarme quitando cinco años o diez de mi vida cronológica. Así de intenso es el ejercicio cuando lo practicas y ves los grandes beneficios que te va a dar a tu salud. Si lograste hacer una extensión de tus piernas, ahora flexiona tus codos y bombea, bombea, bombea. ¿Qué es ese movimiento de bombeo? Es dejar que el cuerpo entre y se estire gradualmente en el movimiento o en el ejercicio. Ahí, contrae el abdomen, agarra mucha fuerza, inhala y vas hacia arriba despacito. Inhalamos profundo y extendemos. Llevamos el palo atrás de nuestros oídos y ponemos la espalda bien recta, bien derechita. Inhalamos profundo y en la exhalación vamos a abrir manitas. Acuérdate que dijimos que íbamos a trabajar postura. Cuando se trabaja postura, invariablemente vas a trabajar escápulas. Bajamos. Eso. Espalda bien derechita y sin que metas el cuello vas a ir bajando llevando el ombligo hacia el tapete. Intenta no llevarte las rodillas en la acción y baja rodillas al tapete y ahí bombea. Uno, dos, tres, cuatro y regresas al centro. Eso. Arriba el palo. Abro mis piernitas al límite del tapete y cierro y conecto el palo al centro. ¿Ok? Ahí voy a alinear y voy a hacer unos eslaboncitos para llevar los brazos hacia arriba. Y ahí voy a lanzar mi palo hacia afuera. Contrae el abdomen y arraiga los glúteos. Intenta que no se flexionen las rodillas y bombea. Uno, dos, tres, cuatro y lleva el palo hacia la izquierda. Se va a estirar las costillas por la derecha. Lleva el palo hacia la derecha para que se estiren las costillas por la izquierda. Y regresas al centro. Y si ese estiramiento te sabe muy rico lo vas a volver a hacer y lo vas a intensificar en casa. Regresas. Al otro lado. Y regresas. Eso. Muy bien. Y después vamos a llevar el palo arriba y vamos a bombear. Uno, dos, tres, cuatro y regresamos al centro. Giramos la cabecita de un lado al otro. Rotamos. Y en la tercera cápsula te voy a enseñar a alinear la columna vertebral y hacer un estiramiento y una apertura de discos intervertebrales para que no te la pierdas. Por hoy es todo y te espero en la siguiente cápsula. Estamos de vuelta en el máximo y escuchamos a Pedro Rangel que se prepara para los Juegos Paralímpicos de París. Pero lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones en el programa. No sería nada de los deportistas o lograrían pocos resultados si no fuera por el apoyo de los entrenadores. Las personas que están atrás de los atletas que están regañando o inclusive dando a conocer en qué ha fallado el deportista para poder corregirlo o se convierten en algún momento en familia, en el psicólogo, en todo, en un todo para los deportistas y en competencia o inclusive en los entrenamientos. Y hablamos con la entrenadora precisamente de Pedro Rangel con Margarita Hernández, conocida como Magui, que también tendrá participación en los Juegos Paranacionales Conade que arrancarán o iniciarán en el mes de septiembre en Oaxaca, un estado que realmente no se destaca por organizar eventos de deporte adaptado, pero ahora se escogió por parte de la Conade este escenario de México para poder albergar las competencias de los Paranacionales. Platicamos con ella precisamente de esa parte de calendario. Todavía no hay una agenda definida de estos Juegos Paranacionales. Se tiene previsto que sí en septiembre, pero no hay todavía fecha de inicio, fecha de término y sobre todo en dónde se están realizando los eventos. ¿Qué tan difícil es trabajar de esa parte y cómo está Jalisco para los Paranacionales Conade? Pues mira, increíblemente como el nombre lo dice, pues deporte adaptado yo creo que tenemos que tener como esa predisposición a adaptarnos un poquito a veces a los cambios. Sabemos que a veces es complicado para las autoridades el tener un estado sede porque no es fácil mover masas con complicaciones como sillas de ruedas, aparatos, todo el material que utilizan en el deporte y demás, pues es complicado en verdad que es... A veces uno no se puede imaginar todo lo que batalla para la cuestión de la organización y demás. Claro que para nosotros como técnicos no es nada fácil porque hay que estar moviendo ahí un poquito nuestra programación previa pero bueno, la verdad es que es mejor que tenerlo a lo mejor que no tenerlo, ¿sabes? Y Oaxaca, pues yo creo que... Yo recuerdo, por ejemplo, de los más difíciles que nos tocó Acapulco, por ejemplo, ¿no? y la verdad sufrimos pero tuvimos el evento, los chicos tienen su evento esperado cada año, se sigue dando el desarrollo al deporte y yo creo que lo más importante eso es tener como... tener una sede, vamos, ¿no? Fíjate que es bastante importante, yo creo que más de lo que pudiéramos dimensionar es mucho, muy importante porque exactamente es donde sale el semillero a futuro. desafortunadamente a veces las autoridades no ven las cuestiones técnicas tan importantes y favorables de estas etapas y suelen de repente a lo mejor cambiarnos un anexo de un momento a otro que la verdad les genera mucho conflicto a los nadadores sobre todo el hecho que les quiten pruebas por ejemplo a nivel internacional pasa de repente que fusionan pruebas más no quitan las pruebas no las anulan yo la verdad eso solamente en el deporte adaptado lo suelo ver y pues es triste pero una vez más te digo es algo con lo que tenemos que lidiar ¿sabes? ajá fíjate que con nosotros o sea por ejemplo con nosotros pues somos muchísimos entrenadores de natación de la paranatación y lo que es en nuestra área que es silla de ruedas ahorita somos dos entrenadoras la otra entrenadora lleva aproximadamente 15 y yo también 15 o sea que son la masa que veníamos trabajando casi siempre ¿no? de 22 a 28 a 30 dependiendo las características de cada nexo de cada año pues mira la verdad Jalisco es uno de los estados que mejor trabaja en todos los aspectos en cuestión de metodología de captación de forma de trabajo instalaciones entonces pues claro que vamos a ir a refrendar el título el número de medallas pues solamente la jefa de deporte adaptado debe estar autorizada a darlo pero en lo que es nuestra área nosotros por ejemplo buscamos alrededor de 40 medallas lo que es silla de ruedas más a lo mejor PC y así ¿no? cada uno va buscando como su meta o su objetivo y pues afortunadamente siempre tenemos atletas de calidad a lo mejor se van unos pero vienen otros y siempre estamos buscando mejorar años anteriores claro mira vienen eventos muy importantes nosotros tenemos una serie del mundo este año el próximo año tenemos mundial estamos en un buen momento de trabajar el siguiente ciclo olímpico entonces pues claro que es importante y nosotros traemos nadadores de calidad claro algunos ya formados otros en proceso porque también aquí hay un factor muy importante para poder competir internacionalmente necesitan tener una clasificación internacional y la verdad si se vuelve un proceso muy complicado que les toque clasificarse a nivel internacional porque nuestra nuestra organización internacional nos da ciertas plazas de clasificación y pues imagínate por ejemplo nos da nueve plazas ¿no? para todo México entonces si se vuelve un proceso yo creo que casi peor que calificar a juegos bueno no tanto pero lo podría comparar la verdad que se vuelve complicado el proceso pero pues hay que trabajar para que los chicos tengan buenas marcas y puedan estar ahí peleando sus lugares de clasificación fíjate que con nosotros se da alrededor de los 20 entre los 20 y los 22 años y tú has dicho algo muy importante se esperan son víctimas de a veces de malos procesos o de malos de malos parámetros de selección las categorías altas aquí con nosotros en el deporte adaptado lo que son las categorías 8, 9, 10 los ciegos DI las S14 realmente se vuelve un proceso muy complicado para ellos y claro que desertan ahora últimamente se está volviendo un poquito complicado para las categorías bajas por esto que yo te comentaba que les cierran las pruebas no solamente las fusionan se las cierran les quitan las pruebas entonces a lo mejor de 6 posibles de 7 posibles les dejan 2 o 1 a veces o ninguna por ciertos candados que existen en este como en las características de la competencia ¿sabes? entonces si se vuelve se vuelve es como un juego de repente ¿no? este no sé no sé cómo decirte a lo mejor gana gana el que a lo mejor estuvo ahí todo el tiempo y muchas veces no o sea es complicado explicarlo estamos de regreso en el máximo Pedro Rangel por excelencia es de los más destacados atletas de la paranatación desde que inició su carrera deportiva pero ¿cómo están las futuras generaciones? ¿cómo vienen trabajando los atletas más jóvenes para tratar de emular para tratar de igualar ese resultado que consiguió y que sigue con ese legado Pedro Rangel pues precisamente es el mismo paranador que nos comparte cómo está trabajando Jalisco en los jóvenes cómo se está trabajando también en la expectativa de poder conseguir en algún momento los resultados que él tiene y también un factor muy importante por el que muchos atletas dejan el deporte adaptado a cierta edad porque no ven el resultado no ven la oportunidad de poder representar a México a nivel internacional yo lo considero bueno pero retomo esta parte de la que tú me mencionabas y de la que yo te mencionaba también de los cachirules el deporte adaptado no es como el deporte convencional habemos muchas personas que estamos queriendo meternos a este mundo hay muchos jóvenes que están buscando sus lugares pero resulta prácticamente imposible si no tenemos representación internacional y no me refiero nada más en el aspecto de atletas también necesitamos clasificadores los clasificadores internacionales fungen una parte muy importante en el desarrollo de un país en el área del deporte adaptado porque si no tienes clasificadores internacionales pues eres omitido eres como descartado no hay quien pelee lugares para ti para clasificar a tus atletas y muchos atletas se quedan en el camino por esta cuestión están trabaje y trabaje se avientan uno o dos años trabajando y nunca les dan su pase para la clasificación internacional y terminan flaqueando entonces aquí el trabajo no nomás es de los atletas no nomás es de las instituciones también necesitamos gente competente gente capaz que se anime a meterse ahí en esos lugares en esos puestos de clasificación internacional y de jueceo internacional porque en la actualidad no tenemos ni uno solo entonces pues también ahí adolecemos y ahí es donde los demás países nos están comiendo el mandado hay países que tienen cuatro o cinco jueces cuatro o cinco clasificadores y acaparan los lugares agandallan todos los lugares para sus atletas y no hay ninguno de nosotros que diga a ver acá en México necesitamos también unos lugarcitos porque tenemos prospectos hay muchos prospectos que yo si te digo que en los últimos diez años he visto he visto tronarse que terminan tirando la toalla a unos quince prospectos que yo digo wow es poco es poco lo que te estoy diciendo en las categorías altas por ejemplo tenemos talentazos en las categorías altas que que también se quedan en el camino porque no hay no hay un auge no hay una alguien que los proteja en ese aspecto de la clasificación y del juez internacional yo creo que no afecta en nada al contrario si tenemos si podemos unir a estos países en en una justa deportiva donde también se compite pero con con guante limpio con guante blanco pues surgen joyas yo creo que surgen joyas como lo hemos visto aquí en olímpicos hemos visto como atletas de estos países en guerra están están en un podio se podría decir están en la misma alberca de competencia en el mismo campo de competencia y hacen un per play hacen una competencia limpia una competencia justa entonces pues para mí en lo personal yo lo considero muy favorable me gustaría que vinieran y que vinieran con su bandera no que vinieran con con bandera obligada no les obligan a aportar una bandera que pues que no es la suya que no los representa realmente entonces sería bueno que los dejaran participar con su bandera en un evento deportivo donde donde debe de ponderar el per play donde debe ponderar el juego limpio entonces pues que mejor lugar que mejor escenario que unos juegos olímpicos unos juegos paralímpicos ciertamente lo teníamos proyectado hemos estado trabajando con ello para ello en la asociación mundial de aguas abiertas hemos tenido mucho contacto con ellos hemos tratado de abrir el espacio ahí creo que el canal de la mancha con mi cruce fue fue muy visto por parte de ellos yo tuve una entrevista con el presidente de aguas abiertas internacional y y creo que tiene mucho que ver como para que le den una apertura yo espero que en los ángeles haya aguas abiertas para 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 olímpicos tengo entendido que si va a haber para para convencionales pero no lo sé si para para olímpicos el canal de la mancha para mí fue fue un parte de aguas yo la verdad es que del canal de la mancha para adelante soy otra persona me di cuenta que puedo lograr cosas excepcionales que se pueden hacer cosas muy grandes si te enfocas en ello me gustan mucho las aguas abiertas creo que soy más bueno en aguas abiertas que en alberca y eso que en alberca he hecho cosas importantes me gustaría que estuvieran en juegos olímpicos en juegos paralímpicos y pues si están claro que voy a estar ahí presente claro que voy a estar dando la cara a ver quién a ver quién a quién le puedo ganar o a ver quién me puede ganar porque te lo juro soy bastante bueno en aguas abiertas hay muchísimo avance está proyectado para después de de París es un secreto es un secreto a voces ya estaba proyectado para antes ya teníamos todo el proyecto para antes pero luego vinieron juegos paralímpicos en París y le dimos pausa a esto porque la prioridad da que ver prioridades y hay que enfocarse en lo que es y ahorita pues es alberca ahorita son juegos olímpicos pero sí sí tenemos ahí bien bien en la mira este este reto es un challenge de son como 40 y algo kilómetros en aguas abiertas es cruzar del Banco Chinchorro es uno de los arrecifes arrecifes de coral más grandes del mundo es cruzar de ese arrecife de coral a la costa de Majahual ahí en la península de Quintana Roo entonces pues le llaman el cruce del cocodrilo es bastante interesante la verdad es que yo te soy franco yo ya lo estudié lo he estado estudiando por dos años las características del nado no se acomodan a mis características porque yo funciono mejor en agua fría en agua helada entonces esta no es agua helada para nada esta es agua muy cálida ¿no? muchos me dicen que el animal porque hay cocodrilo hay tiburón hay una diversidad hay fragata portuguesa o sea hay una diversidad marina muy muy extensa pero te lo juro no me preocupa para nada la diversidad marina me preocupa más bien la temperatura del agua va a ser un factor y va a ser un factor muy muy fuerte ¿no? muy grande si fallo va a ser por la temperatura del agua no va a ser por otra cosa entonces ya lo tenemos ahí estamos en espera que nos den la el aval que nos den el permiso de hacer el cruce y en cuanto nos den el permiso de hacer el cruce yo creo que a mediados del próximo mes ahí vamos a estar bueno y con nosotros hay expertos tenemos como unos 3 3, 4 expertos que van a ir con nosotros en el cruce dos kayaks dos naves dos embarcaciones y gente que conoce de comportamiento de los animales ¿no? cualquier movimiento en falso que tengan estos animales pues va a tener que haber extracción y se acaba se acaba el business ¿no? se acaba el cruce ¿no? y el cocodrilo pues el cocodrilo es es de ahí o sea es una especie que está ahí en esos arrecifes la verdad es que también es peligroso pero no lo es tanto no lo es tanto porque es como muy temeroso del ser humano la cuestión es que a veces ha habido recorridos ahí que los humanos les dan de comer entonces los cocodrilos cuando ven una embarcación se acercan a ver que hay de comer ¿no? son estos temas ahí que en lo personal te lo juro a mí no me preocupan tanto me preocupa más el tema de la temperatura del agua estamos de regreso en Al Máximo seguimos platicando de paranatación y sobre todo con Margarita Hernández que ya hablábamos y destacamos que es la entrenadora de Pedro Rangel y ha formado una escuela tiene gran desarrollo en la paranatación jalisciense ha formado esas bases de los representantes nacionales que inclusive ha logrado medallas a nivel internacional para México y tiene muchos años de experiencia para ser precisos tiene 28 ya como entrenadora y le ha pasado prácticamente de todo siendo entrenadora momentos buenos momentos malos momentos de aprendizaje muchas situaciones para poder también trabajar con los atletas y nos comparte precisamente eso las experiencias que ha vivido en estos años al frente de la paranatación jalisciense y esto fue lo que nos compartió mira que te puedo decir la verdad yo tengo 28 años trabajando en este deporte y me ha pasado de todo absolutamente de todo entonces de repente lo más inimaginable que te puedas tú pensar está ahí como en esta ocasión te digo que sale desde el año pasado sale un anexo que de verdad no tengo palabras para explicar cómo puede una institución a lo mejor permitir que salga un anexo así con tantas anomalías con tantas injusticias con tantas cuestiones para nada basadas en un reglamento y es complicado y a lo mejor a veces por eso no nos quieren porque decimos las cosas de frente decimos las cosas como intentando intentando sensibilizar a lo mejor para que se pongan en los zapatos a lo mejor de los nadadores de las personas que estamos al frente de ellos de lo difícil que es prepararse a lo mejor en una prueba y que te la quiten y claro que a lo mejor tú vas a entrevistar a alguien del otro lado y te va a decir este no ves que o sea tiene sus fundamentos pero algo aquí en el deporte debe haber un fundamento técnico de base que proteja al nadador no que lo no que lo margine no que lo frustre o sea es deporte y debe haber desarrollo debe haber estructura entonces complicado en realidad complicado pues mira Pedro se está preparando lo mejor que puede este de alguna manera claro que tenemos muy difícil la competencia hay nadadores regresando otra vez un poquito a lo mejor a esta cuestión de las clasificaciones o sea hay nadadores que de alguna manera tienen piernas Rangel no tiene quieras o no el hecho de tener piernas aunque no las muevas demasiado el hecho de pararte tú ya tienes una ventaja este ante alguien que no las tiene ¿no? y pues es complicado la verdad hay cuatro nadadores ahí fuertísimos que traen abajo de 1.30 en la marca este Pedrito calificó con 1.37 entonces bueno pues claro que estamos tratando que Pedro mejore que vaya como a su competencia mejor del año pues pero como yo le digo a Pedro todo siempre es como un proceso rumbo a lo que viene también y bueno pues esperemos que Pedro compita muy bien rumbo a los eventos que vienen en puerta ¿cómo está la parte del entrenamiento? porque ya ya fuertísimos en la competencia no puede subir las cargas tiene que haber un equilibrio ¿cómo se trabaja previo este tipo de eventos? bueno esta parte es una parte muy fina muy importante las últimas tres semanas pues bueno no me va a tocar estar con él pero Pedro es un nadador con gran experiencia ya imagínate ya con todos los Juegos Olímpicos que lleva este asistiendo pues yo confío en que Pedro va a competir perfectamente y que va a poder llegar como debe llegar a la competencia este en su mejor forma deportiva de esta temporada ¿no? porque también a veces tienes cuestiones y bueno pues él sabe que ha tenido algunas cuestiones complicadas entonces esperemos que llegue en una buena forma deportiva yo siempre le digo a Pedro Pedro es un deportista excelente es una máquina yo siempre le digo en verdad yo he tenido muchos nadadores que han pasado por mí pero Pedro es una máquina es tiene esa garra ese ímpetu ese coraje esa hambre ¿no? entonces pues es un excelente nadador la verdad y es un excelente competidor y esperemos que dé su mejor esfuerzo en Río en Río perdóname me quedé me quedé a lo mejor pensando en los Juegos Olímpicos de Pedro y bueno pues fue sus últimos juegos que tuvo medalla desafortunadamente a Tokio no le toca ir y bueno lo tenía en la mente pero París claro París 2024 y a la parte de competitividad y de crecimiento de esta categoría específicamente de Pedro a nivel nacional ¿qué tanto en cuanto al número de atletas en cuanto al nivel ¿qué tanto mejoraron este tipo de categorías en nivel nacional? fíjate que a nivel nacional la categoría S6 que es la de él pues él compite con todos los chaparritos este es una categoría fuertísima la S6 pero él compite en pecho y en pecho él es SB5 entonces en SB5 pues nadie ha tocado las marcas de Pedro Rangel este entonces yo creo que mientras no lleguen atletas este a pisarte ahí este la espalda pues Pedro va a seguir dando ahí trabajo para seguir compitiendo mira ahí Pedrito es el único que tiene a lo mejor que no sé respirar ver realmente si él quiere un ciclo olímpico más la verdad si lo quiere encantar de la vida yo le sigo diciendo que él tiene mucho todavía para dar si como tú dices si no hay un nadador a lo mejor que esté haciendo sus marcas que ande atrás de él pues él es un ícono en el deporte es un ejemplo a seguir es un excelente nadador tiene mucho potencial entonces ojalá que nos dé todavía un ciclo olímpico más o dos verdad si es que así lo decide estamos de regreso en el máximo último bloque pero tenemos todavía que compartir con ustedes les ha tocado ir de vacaciones a diferentes playas a nivel nacional inclusive aquí en Jalisco se imaginarían el recorrerla por completo a la mejor ida y vuelta pues Pedro Rangel lo ha conseguido en diferentes puntos en diferentes regiones del país y también a nivel internacional ya recorrió el canal de la mancha que es prácticamente para los que se dedican a las aguas abiertas es como si estuviéramos escalando el Everest en este caso de la natación y sobre todo para los que practican atletismo es uno de los maratones más complicados en cuanto a agua se refiere y la realidad es que son muchos los problemas que se pueden presentar en este tipo de lugares porque no hay un control como tal es un lugar abierto no es una alberca no es un centro acuático aquí hay cocodrilos hay muchas situaciones que pueden perjudicar al atleta pero el mismo Pedro Rangel nos dice que no le preocupan los cocodrilos ni los tiburones a él le preocupa más la temperatura del agua que esté óptima para poder forzar a su cuerpo al máximo y realizar este tipo de recorridos que pueden durar hasta dos o tres días para poder completarlos en el objetivo que tiene cada deportista y me preguntan oye que onda con el canal que tal las aguas abiertas el canal pues es el Everest de las aguas de la natación casi todo el mundo lo conoce casi todo el nadador conoce del canal de la mancha conoce del cañón del sumidero por ejemplo también el cañón del sumidero se nada contra corriente entonces son son como como eventos que envuelven tienen ahí como que una aura de mito de que sucede ahí que hay si son tantas horas si está tan fría el agua si es cierto que hay mucha corriente si, si lo hay la verdad no son mitos todo es real te puedes encontrar condiciones muy favorables donde el mar es una alberca totalmente plana una alberca totalmente plana y lisa o te puedes encontrar con un mar tempestuoso con muchas olas olas grandes y que te van a marear y todo este rollo todo esto es real pero también es real la parte del romanticismo esto de de crearte un reto y poderlo cumplir un reto que luce imposible un reto que luce bastante lejano que e inflanqueable para un ser humano pero es totalmente posible si te enfocas en él si lo estudias si sabes de lo que se trata sucede suceden cosas mágicas suceden en tu organismo y en el en el entorno en el aura en las oraciones de tu familia todo esto créeme que se pueden sentir ahí en esos cruces como cosas mágicas la verdad es que me cuesta mi trabajo hablar de ello porque soy una persona bastante escéptica pero a mí me sucedieron cosas ahí en el canal que que yo no las explico de ninguna otra manera más que de la manera espiritual ¿no? entonces pues sí si tienen si tienen el sueño de hacer un reto de de cruzar una un challenge un reto como esto o como estos de los que estamos hablando es totalmente factible pero no es fácil ¿no? fíjate que sí porque eso eso de lo que hablábamos con con tu compañero es aquí en la parte nacional ¿no? sí me gustaría entregarle a esta feta e inclusive he estado trabajando con algunos atletas para ello algunos muy talentosos que tienen con qué y algunos que que nada más tienen el espíritu ¿no? que tienen las ganas pero pero desafortunadamente su físico no les da como para como para aventarse así bien al ruedo ¿no? sí te comentaba que a nivel internacional ya ha habido quien me ha superado pero con yo te soy franco con un sabor amargo de boca porque porque no los veo en las mismas condiciones ¿no? o sea gente que que finge en una silla de ruedas y sale de la alberca y los ves caminando como si nada entonces no me siento superado ¿no? no siento que me hayan ganado realmente ¿no? digo que sí yo soy bien directo me late decir las cosas tal como son ¿no? que si yo los viera caminando entrar a la alberca caminando sin fingir entonces tomo la derrota tal como es ¿no? pero luego los veo fingiendo discapacidad en una silla de ruedas y ya fuera de la competencia los veo caminando me deja un mal sabor de boca no me late lo que siento ¿no? me siento estafado brother ¿no? y bueno ese es otro tema ya me han superado en el plano internacional pero aquí hay atletas que pueden hacerlo ¿no? e inclusive te digo que estoy trabajando con ellos para aguijonearles y para decirles por dónde y cómo cómo se hace y yo creo que no tarda uno de ellos en en darme una sorpresa estas son las redes sociales de UDGTV canal 44 para que estén en contacto en comunicación con nosotros su opinión es muy importante en el programa y sobre todo para que denuncien al jugador del barrio ese atleta destacado que tienen en casa aquí tiene los reflectores y un papel portagónico además que nos compartan qué deporte les gustaría conocer más a fondo para que los especialistas se lo puedan explicar de una forma más sencilla y sobre todo para que cuando vayan a diferentes eventos puedan ya disfrutar de otra manera este tipo de competencias hemos llegado al final de este su programa al máximo recordándoles que tienen una cita con nosotros lunes de 7 a 8 de la noche y los días jueves de 6 de la tarde a 7 que disfruten de toda la actividad de los deportes en los últimos momentos a la tarde a 8 de la noche de la noche y los días jueves de la noche que nos reunimos a la noche y los días jueves